Mariana puede ser ingeniera, se metió a la ingeniería, pero finalmente ya quiere ser médica y médica sobre todo ya en la parte respiratoria o qué? No, realmente es medicina veterinaria y zootecnia, la capacidad que tienen los animales de respuesta a los tratamientos respiratorios es impresionante, más que el humano, esa capacidad que tienen los seres vivos es por sus cualidades anatómicas que presentan algunos seres, se dice que por ejemplo nuestro insecto favorito irónicamente que es la cucaracha va a vivir cuando nosotros nos vayamos de este mundo y va a vivir muchos años más y realmente se debe a cómo es su sistema de vida o su sistema morfológico, nosotros también tratamos de plasmar eso, dentro de FIBA hay muchísimos, muchísimos elementos, piezas, está fabricado y diseñado de esa manera FIBA es funciones integradas de valores atmosféricos, que es la empresa que esta jovencita pues viene desarrollando junto a familiares, junto a ingenieros, a todo esto y ya va muy lejos en estos momentos ustedes ya están presentando soluciones específicas, digámoslo así para plantas procesadoras de muchos productos, entiendo por ejemplo que ustedes están reviviendo empresas como las villeras, con qué objeto, que han sido cerradas por contaminantes y ustedes ya han colocado un dispositivo a estas las villeras y empiezan ya a cero emisiones prácticamente, como es Sí, bueno, FIBA es diseñado según la necesidad de la industria en donde vaya a colocarse entonces nosotros hacemos un análisis previo, como cuando tú vas al médico, dices tengo estos signos entonces nosotros evaluamos esos análisis, qué emisión tienen, qué carburante usan, cuál es su finalidad, su objetivo y posterior a eso lo que realizamos es como un diagnóstico, tú necesitas un FIBA de este tamaño, con estas condiciones, de este material que lo que vamos a capturar es esto exactamente y con esta sustancia, ¿por qué? porque FIBA realmente la manera de capturar lo hace con una sustancia líquida esa sustancia líquida que la creamos a partir de la sangre, la sangre tiene demasiadas propiedades de captura es específica para cada industria según lo que haga entonces nosotros realizamos ese diagnóstico y en el momento de evaluar la empresa como tal vamos a decir, la necesidad suya es este catálogo de FIBA y este tipo cuando desarrollamos eso, se genera un desecho o un residuo que viene siendo la sustancia líquida con todos los contaminantes que removió del aire nosotros no botamos ese líquido, nosotros lo reutilizamos y buscamos en qué industria es lo más apto tenemos estudios y patentes que se puede biodegradar el plástico y hacer empaques totalmente interactivos con el medio o sea, ecológicos también tenemos estudios para hacer por medio de unos hidróxidos jabones también tenemos para hacer repelentes y que se han aplicado algunas plantas que lo necesiten y no tengan contacto con nuestros frutos que llevamos a la mesa todos los días incluso abonos incluso abonos o fertilizantes que tengan la sustancia, un origen muy vegetal, muy orgánico para poder ser interactivo en nuestro medio que sería la tierra bueno, pero aquí tenemos por ejemplo el caso de quemar llantas la llanta se considera, la quema de llantas que es un caucho que espele y que lleva mucha contaminación al aire es decir, ustedes cómo capturan eso bueno, realmente la llanta se considera un polímero sintético de alta contaminación porque no tiene ningún porcentaje fácil en el momento de degradarse o ser interactivo con el medio se ha procedido de muchas maneras o en muchas industrias a convertirlo en combustible para hacer sus producciones cuando quemamos llantas lo que más producimos es el dióxido de azufre el dióxido de azufre es un contaminante que llega a nuestro aire demasiado problemático nosotros hemos diseñado, ya tenemos certificación con este dispositivo para empresas que quemen llantas como combustible de remoción del 99,8% de ese dióxido de azufre para entregar un aire un poco más limpio a nuestro medio es decir, que nosotros partimos como para hacer un abonamiento de un terreno pues uno hace un análisis de suelo, que deficiencias presentes de suelo, etc, etc y aquí es, que calidades de emisiones tenemos, con que las estamos produciendo para diagnosticar no solamente como se va a hacer ese dispositivo sino que vamos a hacer con lo que capturamos, que podemos hacer con lo que capturamos bueno, realmente como te decía, se genera un residuo líquido el residuo líquido lo que me va a hacer es que va a recircular durante un tiempo dentro del dispositivo mientras más concentración tenga, pues más utilidad lo va a generar a la sustancia después de determinado tiempo, nuestros ingenieros en su especialidad química me van a proceder, esta sustancia ya tiene una concentración X con unas especificidades Y para poder determinarlo, a procesarlo a jabón vamos a llevarlo a fertilizantes o vamos a llevarlo al mismo plástico o polímero sintético y lo vamos a procesar de esa manera que son nuestras propias industrias realmente FIBA está ligado, FIBA es un proyecto pero está ligado a una empresa que se llama Ecoleir Ecoleir es una empresa que desarrolla proyectos sostenibles y ecológicos en todo el ámbito ambiental tiene varios proyectos y entre esos proyectos está la disposición de cada uno de sus residuos aumente el prestigio de su restaurante con carnes Aragón Venecia, la tierra de moda por su extraordinario clima, paisaje y cercanía a Medellín La Miranda, para una buena inversión de vida informes con Yabrudi aumente la productividad de sus cultivos con Saffer Micorrisas un producto Saffer agrobiológico Sanicure Human Cosmetic loción facial y capilar úselo en todo tipo de afecciones de la piel y cuero cabelludo Sanicure Human Cosmetic para toda la familia En tiempos de pandemia bueno es el aire libre y puro que se respira en espacios naturales para relajar el cuerpo y la mente En la Aldea de los Pioneros en Venecia lo esperamos para que descanse del confinamiento y respire salud con responsabilidad y buen manejo de bioseguridad Aldea de los Pioneros un escenario natural para afrontar los tiempos de pandemia